El abuelo cuida de la planta de fresa. Después de muchos días, el abuelo ve crecer una pequeña planta. Día tras día, la planta crece más y más. Y un día el abuelo encuentra algo muy especial. ¡Tiene fresas! ¡Abuelo, volvimos! Peppa y George vienen a jugar otra vez. ¡Abuelo, abuelo, mi planta ya creció! ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Fresas! ¡Gracias, abuelo! Abuelo, ¿podemos plantar algo más? ¡Sí! Ahora es George quien tiene que elegir. ¡Sí! ¡Tú elige, George! Elige una zanahoria. Abuelo, George quiere plantar una zanahoria. George, ¿te gustaría plantar zanahorias? ¡No! ¿Qué quieres plantar entonces? George, piensa en algo que quiere plantar. ¡Dinosaurio! George quiere que crezca un árbol de dinosaurios. Ingenio, George. Los dinosaurios no crecen en los árboles. ¡Nosatorios! ¡No! 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 ¡Gracias!